Hoy gritan por todas partes Es que yo soy el cobarde de mi pueblo Y me critica la gente porque estoy siendo fuerza del engaño Además ya no me tienen compasión, todos me han abandonado Pero como yo tengo un valor tan grande como la luz del sol Con mi dolor solo batallo, con mi dolor solo batallo Mis amigos se han vuelto burlones, casi siempre me tratan de idiota Porque yo no tengo pantalones pa' dejarla a ella y conseguirme otra Porque yo no tengo pantalones pa' dejarla a ella y conseguirme otra Doctor Edgar Ferruccio Padilla Los del pueblo creen que tienen la razón porque ven que no hago nada Dicen que soy un cobarde borración y que nada me interesa Como ven que me divierto con el ron, creen que es fácil olvidarla Pero no piensan en mi dolor sin manera de lograr su amor Y sin valor para dejarla Lo que pasa es que yo me hago el fuerte Y hago creer que no me está doliendo Y me río delante de la gente pero internamente ya me estoy muriendo Y me río delante de la gente pero internamente ya me estoy muriendo No he podido todavía saber por qué soy el cobarde del pueblo Porque tenía que se yo el que iba a sufrir todo el resto de mis días Yo no le hago mal a nadie y para mí hay más penas que alegría No he pensado que si sigo así me tendré que desterrar de aquí Tal vez así te olvidaría Tal vez así te olvidaría Si me marcho y no puedo tampoco Me tendré que enloquecer de veras Pero sé que si me vuelvo loco este mami usará solo buscarla a ella Camilo Olive, el San Marquero Sensacional